¿Por qué no habría de quemarte? ¿A cuántos de nosotros has matado? No eres mi aliado. Tú no eres mi aliado, eres un cazador. Tienes razón, soy un cazador. He entrenado antes de caminar y yo entrené a otros. ¿Sabes cuál es la primera lección? A nuestros hijos los atamos a una silla como esta. Y esperamos a que escapen. La mayoría necesita horas, pero otros... segundos. No quiero matarte, Derek. No me obligues, por favor. Está el caz de la manada. ¿Qué? ¿Qué dices? Es su mano. Pero... Es parte de la manada, Scott. ¿Sí? Sí, por supuesto. ¿Cómo llaman los lobos al resto de la manada? Aullando. 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 ¿Funcionó? ¿Funcionó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no sirvió? Porque no es ciencia, Lidia Es sobrenatural Hice mi parte Ahora dime El nombre ¿Qué nombre? ¿De qué están hablando? Lidia Un trato es un trato Aún conmigo Mali El informe Mali ¡Ah! ¡Ah! ¡Susténlo! ¡Eso intentó! ¡Espera, espera! Espera... ¿Scott? ¿Scott? ¿En dónde están? ¿En dónde están? ¡Lidia! ¡Lidia! ¡Lidia!